No me mires así mujer, sé que sabes mentir Son tus ojos testigos de mi adoración Yo me miro en tus pupilas, cual mendigo suplicante De un amor que es un imposible, no me mires más así Yo me miro en tus pupilas, cual mendigo suplicante De un amor que es un imposible, no me mires más así No me mires más así, te lo pido por favor Porque tu ardiente mirar, me destroza el corazón No me mires más, te lo pido por favor Porque tu ardiente mirar, me destroza el corazón No me mires más así, te lo pido por favor